¿Cuánto es? ¿20? ¿Y no hay rebajita? No hay rebajita ni porque me ven muy muñezca Hola Se ve bien coqueta de chava Ahí, ¿verdad? Si quieres, ahí Donde quieras Pero es que no salen estos Ay, si es cierto, qué pendeja ¿Cómo están? Yo soy Damián Yo soy Ariel Cervantes Yo dije, no me mueves, niño Perdónenme Y conmigo está Enrique Romero El Romero ¿Cómo estás? Con un chingo de calor, pero bien Mercado de Jamaica Entonces, pues, es un lugar al que Vengo, no diario, pero sí dos o tres veces a la semana Y pues, es muy raro porque Obviamente paso y hay gente que me conoce Entonces, ahorita que me veo vestido así Vamos a saludar a tu marqueta ¿Por qué no? Yo sinceramente es que Dije, tengo que regresar al mercado de Jamaica Porque tengo una historia muy especial Hace dos años, más o menos Vine dragueada con Ivana La Frita Saludos a Ivana Amiga mía, te quiero Extraño Y, este, pues la gente fue súper respetuosa Al venir en drag Hoy vengo diferente Hoy vengo buchona, ¿no? Hoy no vengo de draga Miren ustedes Va tirando todo el caldo De la casela ¿Será que me animo ya a irme a vestir así o como algo? ¿Ustedes qué dicen? Ah, es que viene de vaquero, evidentemente Vaquerobia Vaquero Vaquerobia, dices tú La vaquerobia Y, pues, ya ¿Vamos para allá? Vamos ¿Cómo has sentido la reacción de la gente ahorita? Muy, la verdad Muy, muy cálida O sea, yo sentí como que nos iban a empezar a decir cosas o algo así Pues la verdad es que la gente está como sin nada O sea, creo que No sé si Ya están acostumbrados a tanta gente que viene No sé, la verdad No es como que nos veamos Como muy cotidiano, ¿verdad? Una viene de show Dices tú, la showcera, le llaman La vaquerobia, pues, sí Pero Ay, no sé Yo sí he sentido como que las miradas de las mujeres hacia mí ¿Sabes? Como que se quedan y es así como de Pero, pues, es normal Creo yo Ahorita vamos a ir a donde está el mero buffet Donde están todos los vatos que venden las flores Y chiflan y todo eso A ver cómo reaccionan Aquí con Pero ustedes saben que yo no me dejo Y si alguien me chifla Obviamente no voy a hacer la pedo Voy a ir a saludar y decirle Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué se te perdió? Voy a ver si saco una pensión o algo Un puesto de aquí ¿Un puesto? Un puesto, aunque sea Y hay de aquí Todavía moto Ya De aquí Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Y dinos, es muy difícil para ti como estar como en este ámbito porque hay mucho, mucho hombre. No sé, ¿cómo te llevas con todos los comerciantes? Eres más perra que ellos. Eres más perra que ellos. Sí, trato de ser, trato de darme mi lugar, pero sí hay quienes tienen una mentalidad muy cerrada. La mayoría de las personas que vienen aquí a vender flores son hombres. Uno tiene que tratar de aprender a llevarse con ellos. Yo a mí lo que me encantó de Ivonne es que sí llamas Ivonne, ¿verdad? Ay, yo toda pendeja. Le cambio el nombre. Yo bien segura. Si ves que Ivonne, no me llamo Ivonne. Fue la primera que me dio una sonrisa. Ella me da confianza. Le quiero comprar. ¿Por qué? Porque me sonrió. Amigo, estamos ahorita aquí en el 512, 513 y más adelante también estoy en el 312. ¡Qué poderosa! No, no, este tengo que moverme para poder ver. Ella es muy poderosa. ¿Y qué le dirías a la gente que de repente hace comentarios súper despectivos? Independientemente de que no te conocen, o sea, que nada más es porque, ay, le voy a tirar mierda para ver si se ofende o llora. Ay, no, pues o sea, que tengan su mentalidad más abierta y no hay que tachar a las personas nada más con la simple vista. Eso, mamona. Amo. Pues gracias, Ivonne. Gracias. ¿Cómo estás y cómo te llamas? Me llamo Laura. ¿Tú cómo crees que me tengo? Buena pareja, Zen. No, hermana, no, este, no hay tortilla aquí. Sí, hay tortilla, pero no tan quemada, ¿verdad? Laura, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿A qué me dedicas? Pues anda, así que, pues, de aquí a allá ando viajando, buscando trabajo, porque pues hay a veces que no hay aquí. Siempre la veo y anda movida para allá y para acá. Desde que tengo como uso razón de que nos conocemos, siempre ha estado chambeando y chambeando y chambeando y inclusive si la conoces mucho aquí en el mercado. O sea, ¿cuántos años llevas trabajando aquí? En todo el mercado tengo 35 años. Ay, pues ¿cuántos tienes, perra? Te ves súper bien. Bien, chécame. Tengo 48 años. ¿48? Ay, no. Y bien a cara lavada, ¿qué pedo? Te ves súper bien, de verdad, te ves muy bien. ¿Cómo es la gente en el mercado? O sea, ¿te respetan a las mujeres? ¿Crees que te vas más respeto? ¿Ya hay inclusiones? Bueno, mira, al principio cuando vine aquí a trabajar en el mercado, pues sí, la gente era muy sacada de onda, de todo, para todo. Y para la gente gay y como lo quieres tratar a la gente así, pues siempre fueron rechazados. Pero pues ya con el tiempo ya toda la gente ya nos acepta. Bueno, años de atrás a mí me aceptó toda la gente de aquí, ¿eh? Nunca hubo discriminación para mí. Siempre fui apoyada por toda la gente. Yo creo que eso mismo hace que, por ejemplo, ya todos los mismos comerciantes de aquí te conocen, te toman cariño y te cuidan, ¿no? La verdad sí, ¿eh? Bastante, porque nunca he tenido prito con nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que venía caminando y se me cogió el cubrebocas así, se me puso un lado y me vio la cara de cabrón, y la señora volví y me hace ¡ah! Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Me dijeron que eres súper famosa aquí. ¿En qué soy famosa? Que así, que tu comida se ve muy rica. Bueno, el negocio es de mi mamá. Ah, pero tú no cocinas, dices. No, el negocio es de mi mamá y por la pandemia decidimos mis hermanos y yo que estuviera en casa, entonces yo me estoy haciendo cargo de administrarlo. ¿Pero quién cocina? Las trabajadoras de mi mamá. Ah, soy famosa en otras cosas, pero en mi casa no. ¿En qué cosas? He tenido presencia en diferentes acciones, acciones políticas, poder LGBT, defenso a los derechos de las trabajadoras sexuales, trans y cis. Entonces, bueno, he tenido injerencia política, soy periodista y gracias a la periodista Gloria Muñoz, que tiene su columna en la jornada, para que nos dio un taller de periodismo, ejerce el periodismo. Pero obviamente ahorita por esta situación me enfoqué a apoyar el negocio de mi mamá y pues son bienvenidos cuando gusten. Es comida cholita, aquí entre el carril 2 y 3, puesto 686, 687. ¿Cómo te llamas? Soy Krishna. Krishna, Krishna. Me encantan tus actitudes, me encanta que seas una mujer súper empoderada, trabajadora, güey. Eso me representa a nivel México, ¿sabes? Justamente ahorita me acabo de acordar, una vez que me escribieron que un hate así de, ah, pinche indio, vergüenza te debería de dar vivir cerca del mercado de Jamaica y rodearte con esa gente. Y yo me acuerdo que le contesté a esa persona, le dije, es que mejor cállate, porque neta, es gente bien luchona, porque se para desde mañana, desde tempranamente, hay unos que ni siquiera duermen y están aquí trabajando 24 horas, ¿no? Y hay gente como Krishna, que no solamente está aquí en este establecimiento, o sea, hace más por la comunidad que toda esa gente que está tirando hate. Exacto. ¿No? Y qué padre que hagas esto, de verdad, o sea, y más nosotros que somos como las nuevas generaciones. Ya no tan nuevas. No tan nuevas, pero... Ya no tan nuevas. La joven, dice. Es que yo tengo 15, dice. Pues yo, sinceramente, te felicito. Gracias a personas como tú, gracias a ti, te lo digo de corazón, por abrirnos esta brecha y poder hoy venir a pararme al mercado de Jamaica. Justamente, sí. A decirle a la gente que vive en otras comunidades fuera de la Ciudad de México, porque a lo mejor eso es una burbuja, pero, pues, no estamos tal vez muy lejos. Por gente como Krishna, que se partió la madre, y por todas las hermanas que están ahí arriba, que desafortunadamente las asesinaron, etcétera, estamos aquí, y justo tenemos que darle visibilidad a todas las identidades, a todas las preferencias, y seguir brillando, hermanas, porque tenemos hartos colores, ¿no? O sea... Así es, la diversidad no para ni... Y yo estoy, digo, no concuerdo con las etiquetas. Sé tú, sé feliz y no hagas daño a nada. Pues bueno, ya fuimos a entrevistar un poquito de gente. Da comienzo, banderazo, al reality show de... Buscando al hombre más guapo del mercado. De Jamaica. Una viene con todo aquí. Casi me caigo. Este, pues, vamos a preguntarle a la gente. A ver, déjame preguntarle a esta chava. Hola, amiga. Disculpa. ¿Sabes aquí quién es el hombre más guapo de este mercado? Uno, uno, así que, ay, pues... No está tan rico. Ay, no puede ser. ¿Ni uno? ¿Ni uno está de buen ver? No importa que no te guste, que digas, ay, ese tiene buen cuerpo. Ese como camarón, le quita la cabeza y ya está bien rico, ¿no? No, 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 no. Bueno, no, yo no veo aquí ni un cuerpo. Ay, no, pues una... Pues creo que ese reality show se acabó ahorita. Ya no hay. Chequemos. A ver, vamos. Soy muy perra. Lo vi entrevistar. Es que está gritando. Ven, ven. Están gritando cosas. Yo digo, a ver qué. Estoy muy liosa. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo, amiga? Me ves guapa. ¿Verdad que sí? ¿Me veo perra? ¿Tú crees que soy, que todas soy natural o qué? Se ve, sí se ve natural. Sí se ve natural. Oye, de casualidad no... ¿Tú estás casada? ¿Estás casada? Sí. ¿Está aquí tu esposo? Ay, bueno, que no escuche. Acá está. Que no escuche. De casualidad no sabes en dónde puedo encontrar al muchacho más guapo de aquí del mercado. Ah, pues búscalo por aquí todo el mercado. ¿Pero sí hay? Sí. ¿Sí hay? ¿Cómo quién? El de allá dice. Dice que no, se está riendo yo. Entonces, a ver, recomiéndame a alguien. Dime, vete por este pasillo. Vete por este pasillo, está bien. Vete por el chavo que está ahí. ¿Y qué tal le pega a su mamá? No, me pega a su mamá. Sí, es su mamá, dice. No, es su novia, dice. A ver, ven. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Es que los vi muy alegres y dije, me tengo que acercar a la gente alegre. ¿Es verdad? Energía positiva y positivas se llevan. Mientras haya buen ambiente, hay felicidad en todo momento. Amo, entre más corriente, más ambiente, decían mis amigos. Como en Garibaldi, me puse unas pedazas. Pero espérense, lo que les quería preguntar es, ¿tú te consideras de los más guapos del mercado? ¿Dónde puedo encontrar el más guapo? Porque no te voy a hacer menos. Yo me quedo entre medio, ni tanto, ni acá. Ahí dice. El más guapo, así sin exagerar, es acá el muchacho que está sentado. ¿Ese es el más guapo de aquí? Entonces, me encanta que nos están mandando uno con uno. ¿Qué llamas tú? Este, Luis David. Luis David. ¿En qué pasillo estás para que la gente te venga a comprar? Este, en el carril 4 y locales 1,200. Y este es tu puesto. ¿Y no estás buscando novia? Digo, yo no... ¿No estás buscando novia? No tendría pedazos de venir a trabajar diario. ¿Usted no quiere una nuera? Yo sé escoger bien los aguacates. ¿Cómo? Y la música triste de fondo. Amigo, ¿sabes en dónde puedo encontrar al chavo más guapo de aquí del mercado? Tú digas, este, el de las carnes. Este es famoso porque sí, todas quieren con él. Este. Ah, no, allá está el señor. ¿El señor es el guapo de aquí? Pero me está viendo con miedo, míralo. ¿Ya estás conmigo? Pues se va a importar si me acerco, se le va a subir la bilis. Tú sí, tú sí no me las mandas matando. Ay, no, anda, tú te estás producida. ¿Tú sí te bañaste, tía? Ay, con esta extensión. Sabe preciosa. La foto, Erika, la foto, Erika. Toma la foto. Erika, ponte chingona. Erika, ponte chingona. A ver. Erika. Erika, órale. Rápidamente. Espérate, el chongo. El chongo. Ay, sí. Mana. Antes muerta que sencilla, dices tú. Ay, ¿tú lo sabes? Se los, mírame. Con los pies deshechos y el ojo de pescado roto, pero aquí sí. Ay, aquí sigo de pie. Baja de madera. Eso es duracenado. Ay, hermanas. Yo ya traigo los pies deshechos, pero vamos a la última zona, que es donde está el verdadero poder masculino. ¿Con quiénes? Con los carniceros, los polleros y todos, todos aquellos rufianes. Ya desde que llegué, estos rufianes, ay, qué, me están sabroseando, dices tú. Ya se reestando, este, sabroseando. Mira, aquí también esto. Empezamos a caminar. ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Dónde me pueden ofrecer la longaniza? Ven, amiga, tú que eres chava. ¿Dónde puede encontrar a alguien guapo aquí en el mercado? Sí, por esto. ¡Uno! ¡Uno! Un hombre guapo. ¿Ninguno? Uno. Hay uno que estoy de buen ver. Mi hermano. ¿Me lo presentas? Ay, sí. A ver, ¿cómo se llama? ¿Mirá cómo se llama? Ariel. Ariel, ¿qué te presentas, Luis? Me vas a dejar con la mano estirada. Ve, él es un caballero. ¿De cuánto tienes del chorizo? 8,95. ¿Y tu hermano también? Maneja lo mismo. Sí, sí. ¿En dónde puede encontrar un hombre guapo aquí en el mercado? Ahí enfrente, ahí dos. ¿El de camisa blanca? El de gracias. El que quieras. Gracias. Te puedo entrevistar rápido. Pero no te vas a enamorar, dice. ¿Cómo estás? Bien. Dicen que, dice tu compañera. ¿Son algo? No. Ah, ok. Ay, yo dije. Yo dije, ¿qué tal? Y son algo yo aquí de impostora. ¿Qué llamas? Bruno. Bruno. Oye, te acaban de nominar como uno de los hombres más guapos del mercado. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que lo eres? Mentira. ¿Por qué? No. ¿Qué tienes de bueno? A lo mejor te vieron algo. El bistec. La chuleta. ¿Tienes bueno la chuleta? No sé, no sabía decirte. Pues vengan a comprarla. Bruno, aquí está. Uno de los hombres nominados a los más guapos del mercado. Y otro. A ver, tú dinos, ¿dónde puedo encontrar otro? Otro, sí. Allí en el 59. Es que el otro ya se me fue. Ash. ¿Les da miedo, güey? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo? Bien, bien. Te acaban de nominar como uno de los hombres más guapos del mercado de aquí de Jamaica. ¿Es cierto? No lo sé. Ay, yo digo que... ¿No tienes chorizo tú? Claro que sí. ¿De cuánto lo tienes? Así en el kilo. Ay, pues está bastante... ¿Y lo das bien pesado? Claro. ¿Por kilo por metro? Como tú lo quieras. Uy, ¿estás soltero? Jenny le pregunté cómo se llama, ¿verdad? ¿O sí te pregunté cómo te llamas? No, no me pregunté. ¿Cómo te llamas? Gerardo. Gerardo, ¿dónde estás ubicado? ¿Dónde te voy a...? Ah, ya vi. 59. 59 del mercado de Jamaica. ¿Cuántos años tienes? 46. Ay, no es cierto. Claro. Se ve muy bien, ¿eh? ¿Y tú eres el dueño? Eh, no. Ah. ¿Dónde está el dueño? Yo creo que sí eres el más guapo del mercado de Jamaica, ¿eh? ¿No sé tú? ¿Hasta ahorita? Yo digo que sí. Sí. Yo sí te las andaba prestando un rato mis... Las bolsas. Las bolsas para que me las cargues. Claro que sí. No, sí con gusto, ¿cómo no? Y todos bien atacados. ¿Por qué? ¿Qué les hice? Todos están bien así espantados. Míralo. ¿Cómo se llama él? Sí, se llama Ricardo. Ricardo, ¿por qué estás tan espantado? Mírame. No, ¿qué pasó? Espantado yo. ¿No? ¿Te has comido mejores cosas, Di? Oye. ¿Cómo ves? Entonces te voy a venir a ver la gente, ¿vale? 59. A la hora en 59. Master Beef. Bueno, ahorita te paso mi celular y pues ya. Cuídate mucho. Bonito día. Y sí, estás bien rico, ¿eh? Sí, sí, sí le decía que sí, la verdad. Puede ser mi sugar daddy, ¿eh? Piénsalo. Imagínate. Sí le andaba diciendo que sí, ¿eh? ¿Cómo se llamaba, Ricardo? Ricardo, ¿no? Seguramente la peluca terminó deshecha, perdónenme. Está un poco peinada, pero también venir con 32 grados, un mercado en la Ciudad de México es un tema difícil. Totalmente, sí. Yo también ya vengo bien cansado, deshidratado, sudando. Pero la verdad es que nos la pasamos muy bien. Y además de que encontramos gente muy chistosa, creo que encontramos mucha gente de la comunidad LGBT que es muy trabajadora, que es muy luchona y neta, eso está muy cool. Qué bueno que les pudimos dar visibilidad a todas esas personas. Ya sé, y que están aquí dándolo todo y representándonos a nosotros. Y aparte súper, súper amables. Súper lindas. Llenas de vida, güey. Llenas de vida, o sea, si pueden ustedes vengan y dense una vuelta aquí al mercado de Jamaica para que vengan y vean toda la diversidad que hay de flores, de comida también porque hay mucha diversidad de comida. Aquí pueden venir y hacer sus compras del mandado para toda la semana. En verdad es un mercado muy, muy grande y la gente es súper, súper linda. Sí, solamente podemos decir, bueno, como una notación, espero no tomarme lo personal y no lo hayan gritado por mí porque evidentemente no venimos con la intención de que nos ofendan sino de darles un poquito de sonrisas y de visibilidad para que acudamos a los negocios mexicanos. O sea, si no nos apoyamos entre mexicanos está muy cabrón. Entonces compren en los mercaditos, cómprenle a las marchantas, cómprenle a la gente que trae cosas de aquí. Y ahí quiero agradecerte por estar conmigo en esta aventura. Gracias, bebé, a ti por invitarme, en verdad. Muchas, muchas gracias. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Espero que también te lo hayan pasado allá en su casita muy bien. Y pues... Ah, y espérense, para cerrar, yo sí me quedaba con el último, con mi sugar daddy, el carnicero. ¿Con el carnicero? Ustedes comenten, la verdad es que sí está muy guapo en persona. Llegó donde quité el cubrebocas y me dijo, ¿cómo ves tú? Yo, este sí me puso nerviosa, entonces... Aparte con Keto el güey, ¿no? Con Keto, se la sabía. Esos hombres me encantan, contáctame, call me. Por favor, a mí no se les olvide seguirme en arroba. Soy Damián Cervantes, sentada. ¿Cómo qué? ¿Es Damián? ¿Qué? Es mi primo, pero vayan a seguirlo también. Y bueno, pues pronto, esperemos regreses al canal. Comenten, por favor, cuál fue su parte favorita. Vengan al mercado. Suscríbanse para que pronto lleguemos a los 300 mil suscriptores. Y nos vemos en la siguiente aventura. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho. Y adiós. Bye.